Si de pronto se encendiera mil velitas en el cielo, sonar a bacharacas y tantores como truenos, que lindos luceros. Pero yo mejor me quedo con el pueblo corrompero, que yo sin resonar ya me vuelvo a repegar. El merengue dominicano llegó a Colombia por las ciudades con puertos sobre el mar Caribe, y el Carnaval de Barranquilla fue su principal vitrina. Desde los años 50, nuestros abuelos y padres escucharon y bailaron A lo Oscuro, del gran Ángel Viloria y su conjunto típico sivaeño. Este tema forma parte del patrimonio emocional de los barranquilleros desde cuando sonó esta pieza bailable en el Carnaval de 1954. Para la misma época, salió a la palestra la canción del maestro Antonio María Peñalosa, Te olvidé, que con el pasar de los años se consolidaría como el himno del Carnaval de Barranquilla. Ángel Viloria también grabó la canción ¿Por qué me dejaste? del autor cartagenero Antonio Fuentes, adaptada al ritmo de merengue dominicano, pero en la cual se puede reconocer la métrica musical del son vallenato. En los años 60, los colombianos también disfrutaron de la música de Ramón Antonio Molina Pacheco, más conocido como Papá Molina. No se puede desconocer que el dominicano que más ha difundido la música colombiana, especialmente la de la región Caribe, es el maestro José María Frometa Pereira, fundador en 1940 de la orquesta Villos Caracas Boys. Porros, vallenatos y cumbias fueron los principales ritmos interpretados por esta agrupación venezolana dirigida por el genial Quisqueyano. La música colombiana A la manera de Villos caló profundamente en el sentir popular latinoamericano. Más de 100 composiciones de autores colombianos hacen parte del repertorio de la Villos. Y fue precisamente el maestro Villos quien con su orquesta ganara el primer festival de orquestas del Carnaval de Barranquilla en 1969. Aunque ese año no estuvieron en el carnaval, la agrupación Los Aijados con Cuco y Martín Baloy pegaron en Barranquilla su versión de la famosísima canción Se va al Caimán, de la autoría de José María Peñaranda. Voy a contar mi relato que en la población del puerto, se volvió un hombre Caimán, que en la población del puerto, se volvió un hombre Caimán, y se ve el Caimán, se ve el Caimán, se va para Barranquilla y se ve el Caimán. Y ni qué decir de Johnny Ventura, quien desde mediados de los 60's es considerado un ídolo musical en Colombia. En 1972, la orquesta de Johnny Ventura se presentó en el Carnaval de Barranquilla con una exitosa canción colombiana, La Hamaca Grande. A comienzo de los 80's, regresó a Barranquilla la música del brujo Cuco Baloy y sus virtuosos. Frutos del Carnaval, fue un éxito descomunal. En 1981, los dominicanos arrasaron con los premios del Festival de Orquestas. Cuco Baloy, con los frutos del Carnaval, ganó el Congo de Oro. El segundo lugar fue para Wilfrido Vargas, que con los Beduinos impuso el Barbarazo. El tercer lugar fue un empate entre el caballo Johnny Ventura y el Joey Arroyo. También, a principios de esa década, explota en Colombia la popularidad de los vecinos, grupo dominicano residenciado en Nueva York, quienes sellaron una exitosa alianza musical con la novia de Barranquilla, Estercita Forero, a quienes le graban, entre otros, La Huacherna y Volvió Juanita. Paroles de los ceros, girando entre las noches, la brisa es un derroche de sones, un diamberos, locura de colores, la calle de currama, tambores de parranda. Ahí viene la Huacherna, ahí viene la Huacherna, tremenda pa' gozar. Ahí viene la Huacherna, me envuelve en su copa, la reina de los barrios, la reina del Carnaval, con falsas y mochila y abarca trepuntas. Volvió Juanita y dijo que no volvía, volvió con una maleta cargada de meganías. La lista de dominicanos que han dejado su huella musical en Colombia es interminable. Los hermanos Rosario, Juan Luis Guerra, Sergio Vargas, Josie Esteban, Nelson Cordero el Varón, Quinito Méndez, Ricarena, Las Chicas del Camp, Eddie Herrera, Miki Taveras, Rubi Pérez, Musiquito, Michelle El Buenón, Porfi Jiménez, Alberto Beltrán y muchos, muchos más. Gracias.